Estamos muy felices de estar en la casa de Carlita. Queremos que sea muy feliz y que Dios fue en la vida. El segundo le desea el papá, el tercero la mamá. Pero rapidito que se apajan las velas. El segundo le desea el papá. Que al empezar la niñez de ella tenga días venturosos como el día de hoy. Muy lindo, la mamá. Que Dios le bendiga a mi hija y me dé mucho sacrificio para seguirle celebrando las compañías así. Cantemos el Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday Carlita. Happy Birthday to you. ¡Vale Carlita! ¡Soplela, soplela, soplela! ¡Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, que nos cumplas, que nos cumplas hasta el año de... ¡Feliz cumpleaños de Carlita! ¡Soplela, soplela! ¡Otra vez otra vez a vosotros! ¡Otra vez más fuerte! ¡Eso, así con tenacidad, eso, muy bien! ¡Bravo! Gracias. ¿Cierto, cierto? ¡Que muerde el pastel! ¡Que muerde el pastel! Aquí te voy a poner un poquito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.